Sube las manos para arriba En una mañana de junio hemos celebrado a nuestro país Haciendo pura comida chilena por Ken Por mi gran amigo Juan Manuel Pernapasaro También hemos tenido al Bafochi Y por supuesto a nuestra gran amiga Blanca ¿Quieres saber más de esta receta exquisita que hicimos de la cultura aymara? Por supuesto que en la repetición a las 5 de la tarde Por las pantallas de ¡Sola de la Marina!